Otra vez Volverán los recuerdos De la noche Que no puedo olvidar Otra vez Vagaré por las calles Estaré Huyendo de mi hogar Volveré Perdido entre las sombras Recordando Qué grande es tu maldad Y es que aún No luro comprender El porqué De esa traición tan cruel Al dejarme en el área O navideño Esa fotografía Donde estabas con él Él A quien creí mi amigo Tú A quien siempre adoré Tú El amor de mi vida Tú A quien siempre adoré Navidad Navidad Una noche de amor Navidad Una noche de paz Para mí Para mí La noche Vas a manejar Para mí La noche de mi mal Y es que aún No luro no No luro comprender El porqué De esa traición De esa traición tan cruel Al dejarme En el área En el área En el área Navidad Tú A quien siempre adoré Navidad 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 Una noche de amor Navidad Una noche de paz Para mí Para mí La noche Vas a manejar Para mí La noche de mi mal Feliz Navidad Feliz Navidad Amor Para esta Navidad Voy a cumplir Un triste aniversario Un triste aniversario Más sin ti Recuerdo estaba a mano Con mis sentimientos Por ti jugué Mi última carta Hacerte mía Muy mía De sobra me decía Debes tener Mucho cuidado Mucho cuidado Esa mujer Te puede herir El corazón ¿Cómo ibas a creer Si para mí Dulce mujer Eso era Solo una Cruel mentira? ¿Cómo en Navidad Iba a perder Tu amor Si es un día Si es un día Que solo Inspira amor ¿Cómo iba a creer Que te fuiste De mí Será un triste Aniversario Lo más sin ti? ¿Cómo en Navidad Iba a perder Tu amor Si es un día Si es un día Si es un día Que solo Inspira amor ¿Cómo iba a creer Que te fuiste De mí? Será un triste Aniversario Más sin ti ¿Cómo en Navidad ¿Cómo en Navidad Iba a perder Tu amor Si es un día Voy a pasar Sin ti Acelerando a solas Y llorando triste La ausencia Otra Navidad Y quizás Muchas más Hasta que mi alma Por fin se resigne Y ya te perdí Parece que se burlan Al sonar las campanas Las risas Y los cantos Aumentan Más mi dolor Lo mismo Un año nuevo Te sigo recordando Al ver que va Empezando Otro año Sin tu amor Como quisiera Que estuvieras Hoy aquí a mi lado Para decirte amor Cuanto te extraño Y así muy juntos Envolver Todos los regalos El arbolito Adornar Como todos los años Que Navidad Que Navidad Que Triste Que Mala Noche Que Nochebuena Desde que no te fuiste Mi corazón Se llenó De penas Que Navidad Tan triste Que Mala Noche Que Nochebuena Desde que no te fuiste Amor Mi corazón Se llenó De pena No hay nochebuena Para mí no existe El año nuevo En todo el año Amor Yo te recuerdo Pero algún día Tal vez estemos juntos De nuevo Para volvernos Para volvernos Amar Allá en el cielo Que Navidad Tan triste Que Mala Noche Que Nochebuena Que Nochebuena Desde que no te fuiste Mi corazón Se llenó De pena Que Navidad Tan triste Que Mala Noche Que Nochebuena Desde que no te fuiste Mi amor Mi corazón Se llenó De pena Que Navidad Tan triste Que Mala Noche De cualquier época Que Seas De cualquier país Donde vivas Cierra los ojos Y siente El Espíritu De Navidad En esta Navidad Un hombre Se pone a pensar En los niños Que mueren De hambre Y en los que No tienen hogar Ha llegado Navidad Es el tiempo Para soñar Una niña Muy bonita Pregunta Que regalo Me traerá Un regalo Material No se puede Comparar Con el sentimiento Más grande Que es el amor Y amistad En esta Navidad Yo les quiero Recordar Que demos gracias Al cielo Por el amor Y la paz Dedicado Dedicado A todos Los hombres Que luchan Por la paz En el mundo Ha llegado Navidad Es el tiempo Para soñar Una niña Muy bonita Pregunta Que regalo Me traerá Un regalo Material No se puede Comparar Con el sentimiento Más grande Que es el amor Y amistad En esta Navidad Yo les quiero Recordar Que demos Gracias Al cielo Por el amor Y la paz En esta Navidad Yo les quiero Recordar Que demos Gracias Gracias Al cielo Por el amor Y la paz En esta Navidad Yo les quiero Luna 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 ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Pero Esta No 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 Sueño, que estoy conmigo Oh, qué tristeza, qué dolor Ver las parejas, pero yo Tengo el deseo de verte y verte Siempre conmigo Pero tú no estás Y en mi pecho hay un triste vacío Pero tú, ¿dónde estás? ¿Por qué tengo que pasar? Esta triste Navidad ¿Por qué tengo que pasar? Esta triste Navidad Oh, qué tristeza, qué dolor Ver las parejas, pero yo Tengo el deseo de verte y verte Siempre conmigo Pero tú no estás Y en mi pecho hay un triste vacío Y es que yo te amo en verdad Y mi corazón sobre tu olvido Pero tú, ¿dónde estás? ¿Por qué tengo que pasar? ¿Por qué tengo que pasar? Esta triste Navidad ¿Por qué tengo que pasar? Esta triste Navidad ¿Por qué tengo que pasar? A ver el regalo Que tú me habías mandado Por la ilusión Que producen esas cosas Con tristeza Con tristeza Con tristeza Que te habías equivocado El nombre de tu amante favorito Venía bien claro En el sobre perfumador Le recordabas Que hace tiempo Eran amantes Y que el regalo Era por su aniversario Ya nunca más En Navidad Tendré tus labios Frente a ese pilón Que aunque sé Que aunque sé Que has de extrañarlo Ahí te remito Tu regalo Equivocado Solo el nombre Del paquete Lo he borrado Cuando las doce De fin de año Ahí han sonado Ya me habré ido Con mis penas Delirantes Y esa ternura Que me dabas Entre besos Ya no la quiero Si la guardas A tu amante Ya no la quiero Si la guardas A tu amante Faltar Ni por un instante Espero noche y día Tu llegar No debes fallar Yo te espero aquí No destruyas Mi esperanza Ven a mí Ven conmigo Esta Navidad En mi desespera Mi lugar No será lo mismo Recibir una postal En que quiero verte En Navidad No debes faltar Ni por un instante Ni por un instante Ni por un instante Espero noche y día No debes faltar Fueron tantas cosas Que han pasado Ven que quiero verte En Navidad Ven conmigo Esta Navidad Ven y me desespera Mi lugar No será lo mismo Recibir una postal Ven que quiero verte En Navidad Esta canción Que canto hoy Se escribió Con mucho amor Habla de paz Y de amor Con alegría Y hermandad Tiene también Santo Dios El nacimiento Del niño Dios Llega también Un año más De alegría Poder cantar Navidad Para ti Para todos Para mí Saludar Arrasar A ti hermano Ya es Navidad Con alegría En Navidad Navidad para ti, para todos, para mí, saludar, a rezar, a ti hermano, es Navidad, Navidad para ti, para todos, para mí, saludar, a rezar, a ti hermano, es Navidad. Navidad para ti, para todos, para ti hermano, es Navidad. Navidad para ti, para todos, para ti hermano, es Navidad. Navidad para ti, para todos, para ti hermano, es Navidad. Navidad para ti, para todos, para ti hermano, es Navidad. Navidad para ti, para todos, para ti hermano, es Navidad. Navidad para ti, para todos, para ti hermano, es Navidad. Navidad para ti, para todos, para todos, para todos, para todos. Navidad será la peor, si tú no vuelves a calmar este dolor Navidad, Navidad, sin tu presencia yo estaré Navidad, Navidad, triste y vacía, mi Navidad Hoy hace un año dijiste que me querías, hace un año juraste que de mi lado jamás te envías Hoy al llegar estos días y no tenerte a mi lado, me mata la distancia que separa nuestras vidas Está triste, está triste Navidad Hoy hace un año vivimos esta fecha, juntito a Dios juramos nuestro amor El juramento llegó a su fin, por eso ahora me quedé sin ti Navidad, Navidad, sin tu presencia yo estaré Navidad, Navidad, triste y vacía, mi Navidad La vi partir con dolor, la vi sufrir más y más, me vimos lágrimas rodar No quise hacerle mal y dejé tomar su libertad Me duele tanto saber que el tiempo pudo romper nuestras cadenas de papel La vida no me dará felicidad esta Navidad Sin ella me atormenta más la soledad Si ella el frío me quema esta Navidad Mi vida está vacía y no dejo de llorar Qué triste, qué triste, qué triste Navidad No quise hacerle mal y dejé tomar su libertad No quise hacerle mal y dejé tomar su libertad No quise hacerle mal y dejé tomar su libertad Mis manos quieren tocar, mis labios quieren besar su piel, su boca de miel La vida no me dará felicidad esta Navidad La vida no me dará felicidad esta Navidad Mi vida está vacía y no dejo de llorar Mi vida está vacía y no dejo de llorar Qué triste, qué triste Navidad Qué triste, qué triste Navidad Sin ella me atormenta más la soledad Sin ella me atormenta más la soledad Sin ella me atormenta más la soledad Sin ella el frío me quema esta Navidad Mi vida está vacía y no dejo de llorar Qué triste, qué triste Navidad Qué triste, qué triste Navidad A las orillas del pueblo que fui a buscar un pino verde Para adornar mi casita Para adornar mi casita Que está muy triste ¿Por qué no vienes? Y yo encomendé a las aves Que te dijeran este diciembre Vengas esta noche buena Y te regreses El día de reyes Para que estés aquí esta Navidad Y despedir el año que ya se va Me hace falta y yo quiero Mirar contigo el año nuevo Y soñar en tus brazos que no te vas Y a librar estos días con tu mirar Aunque el día de reyes Tú te despidas Y yo me quedé Dime a qué vendrás Dime a qué vendrás Esta Navidad mi amor Y me quedé Yo me quedé El día de reyes El día de reyes Y a ti Este es el día de reyes, para que estés aquí esta Navidad Y despediré el año que ya se va, y acercarte yo quiero Mirar contigo el año nuevo, y soñar en tus brazos que no te vas Y alumbra estos días con tu mirar, aunque el día de reyes Tú te despidas y yo no me quedé, para que estés aquí esta Navidad Y despediré el año que ya se va, y acercarte yo quiero Mirar contigo el año nuevo, y soñar en tus brazos que no te vas Otro año más se ha ido y yo sin ti Otra Navidad tan solo me pasaré La gente a mi alrededor, felices son Y fingiendo una sonrisa, escondo mi dolor Otra Navidad tan solo me haces tanta falta Junto a mi árbol navideño pregunto dónde estás Otra Navidad tan fría, me haces tanta falta Otro año que me he pasado pensando en ti Otra Navidad se ha ido Y otro año nace, y yo muero poco a poco sin tu calor Solo me mantiene vivo tu recuerdo Solo me mantiene vivo tu recuerdo Me haces tanta falta, me haces tanta falta Sufro en esta noche buena, porque no estás aquí Otra Navidad tan fría, me haces tanta falta Otra Navidad tan fría, me haces tanta falta Otro año que me he pasado pensando en ti Vuelve Vuelve Te va a mi alrededor, felices son Y yo muero poco y me hanasto Te va a mi alrededor, felices son Y me hunde la nostalgia Solo de saber Que contigo no estaré Este sufrimiento Esta tristeza y la soledad Hacen de mis días Una tormenta de ansiedad Sueño con el día Que en mi casa puede estar Abrazar a mi familia La Navidad juntos pasar Otra Navidad Sin ti No puedo evitar Derramar el llanto Sé que te prometí Este año estar allí No llores por favor Que más quisiera yo Otra Navidad Sin ti Que Dios te bendiga Y me dé fuerza a mí Para sobrevivir La fría soledad Que me congele el alma Y que me hace llorar Otra Navidad Sin ti Sin ti ¡Suscríbete! Socríbete! Soy un día En mi casa Puede estar Abrazar a mi familia Navidad juntos pasar Otra Navidad sin ti No puedo evitar derramar el llanto Sé que te prometí este año estar ahí No llores por favor, que más quisiera yo Otra Navidad sin ti Que Dios te bendiga y me dé fuerza a mí Para sobrevivir la fría soledad Que me congele el alma y que me hace llorar Otra Navidad sin ti Sin ti Solo queda llorar Hoy que ella Ya se ha ido Y mi llanto y mi tristeza Solo queda Y otra vez me encuentro solo en Navidad Cuántas otras vendrán Navidades sin su abrigo Solo un árbol solitario me acompaña Sin adornos Sin adornos Sin regalos Sin regalos Y sin hatas ¿En dónde estarás? ¿En dónde estarás? ¿Quién te ama y te besa? ¿En dónde estarás? ¿Con quién brindarás? ¿Esta noche buena? ¿Quién te hará reír? En este año nuevo Que seas muy feliz Que te bendiga el cielo Noche más, noche más Ya se acerca el final De otro año Que nos deja Y yo sigo Como siempre Sin cariño Solo envuelto En la tristeza Y el olvido ¿En dónde estarás? ¿Quién te ama y te besa? ¿Con quién brindarás? Esta noche buena ¿Quién te hará reír? En este año nuevo Que seas muy feliz Que te bendiga el cielo Noche de paz Noche de amor Noche de paz Noche de paz Noche de amor Noche de paz Noche de paz Me marchaste de mi vida hace poquito, y a tu adiós no me puedo designar Mi arbolito se ve triste sin poquitos, y la casa como huele a soledad Esta navidad no será igual, a las que pasamos, sin tus dulces besos, sin tus ojos negros yo voy a llorar Esta navidad no será igual, a las que vivimos, esta navidad yo voy a llorar, aquí en mi soledad Esta navidad yo voy a brindarle por tu felicidad Música Esta navidad no será igual, a las que pasamos, sin tus dulces besos, sin tus ojos negros yo voy a llorar Esta navidad no será igual, a las que vivimos, esta navidad yo voy a llorar, aquí en mi soledad Esta navidad yo voy a brindarle por tu felicidad Yo quisiera volar, yo quisiera volar, toditas las fronteras Y a la hambriento saciar, y las guerras parar, aunque mi vida diera En esta navidad yo quisiera volar, a todas las naciones, y así juntos cantar, sin importar si son diferentes colores Música En esta fecha irrevidable que ahora llega, quiero brindarle mi corazón al mundo entero Y al mismo tiempo recordar, que siempre en esta navidad, exista paz y amor, es mi mayor deseo En esta Navidad yo quisiera borrar toditas las fronteras Y al hambre empiezo a sear y las guerras parar Aunque mi vida diera En esta Navidad yo quisiera juntar a todas las naciones Y así juntos cantar sin importar si son diferentes colores ¡Gracias! 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 por el frío ver sus luces zigzaguear en la noche de año nuevo quien contigo brindará no podré felicitarte ya no te podré abrazar empecé el año contigo no lo pude terminar ¿por qué será que al acercarse navidad en vez de estar feliz me siento triste será que hace un aniversario más de aquel tan triste día que te fuiste miró a la gente caminar por todos lados y van sonriendo y cargados de regalos y allá en su casa hay alguien que los espera y yo en mi casa solo encuentro soledad regresa a mí cuánto te extraño vida mía no soy feliz desde aquel día que te fuiste solo le pido yo al señor que navidad con tu presencia traiga a mí felicidad que merec 장 ya no dígcula a mí que se ru dice para La gente caminar por todos lados Y van sonriendo y cargados de regalos Y allá en su casa hay alguien que los espera Y yo en mi casa solo encuentro soledad Regresa a mí, cuánto te extraño vida mía Yo soy feliz desde aquel día que te fuiste Solo le digo yo al Señor que Navidad Como tu presencia traiga a mi felicidad ¡Gracias! 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 tan felices que ya nunca volverá ya se acerca Navidad y me duele recordar al pensar que nunca más a mi lado tú estarás Feliz Navidad donde quiera que tú estés te deseo lo mejor lo deseo de corazón Feliz Navidad te deseo de corazón aunque muriendo yo estoy porque no tengo tu amor Amor donde quiera que estés en esta Navidad con todo el corazón te deseo que seas muy feliz los románticos los románticos del muerto amor ha llegado ha llegado Navidad y me pongo a recordar los momentos tan felices que ya nunca volverá ya se acerca Navidad y me duele recordar al pensar al pensar que nunca más a mi lado tú estarás Feliz Navidad Feliz Navidad donde quiera que tú estés te deseo lo mejor lo deseo de corazón Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad te deseo de corazón aunque aunque muriendo yo estoy porque no tengo tu amor no otro año pasará sin ti en esta Navidad te deseo lo mejor amor perdón perdón donde estarás mi regalo fakat mi regalo y tú me extrañarás no me guardes rencor perdón Te lo pido por favor En esta Navidad Recordaremos Lo mucho que nos hicimos En esta Navidad Será la última Que lloraré En esta Navidad Recordaremos Lo mucho que nos hicimos En esta Navidad Será la última Que lloraré En esta Navidad Recordaremos Lo mucho que nos hicimos En esta Navidad Será la última Que lloraré En esta Navidad Toda la última Gracias por ver el video.